Aleluya, Gloria a Dios Jehová los siga bendiciendo Amados hermanos y hermanas Vamos a continuar hoy Vamos a terminar el capítulo 2 De Apocalipsis Vamos a ver desde el 24 al 29 Dice así en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Pero a vosotros Y a los demás que están en Tiatira A cuantos no tienen esa doctrina Y no han conocido lo que ellos Llaman las profundidades de Satanás Yo os digo No os impondré otra carga Pero los que tenéis Retenerlo hasta que yo venga Al que venciera y guardare Mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre las naciones Y las regirá Con vara de hierro Y serán quebradas como vaso de alfarero Como yo también La he recibido de mi Padre Y le daré la estrella de la mañana El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias El Hijo Jesucristo Después de darle un regaño A la gente que Convolgaba con la inmoralidad Con el pecado Ahora Le hace un llamado a las personas Que se han mantenido fiel Porque había en las iglesias De Tiatira Quienes se habían mantenido fieles A la palabra de Jesucristo Y a sus normas de justicia Dios afirma que los conoce Y promete que reinarán con Él Sobre las naciones hermanos Al que venciere Y guardare mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad Sobre las naciones Yo te pregunto ¿Quieres tú gobernar sobre las naciones? Si tu respuesta es sí Pues Sigue Los mandamientos de Jesucristo Si tu respuesta es no Sencillamente Desobedece A Jesucristo Pero yo Quiero gobernar Sobre las naciones Por lo tanto Seguiré Las ordenanzas De mi Señor Y de mi Salvador personal Jesucristo Ahí hay un concepto Que dice Las profundidades de Satanás Pudiera referirse A la falsa enseñanza Que dice Que a fin de experimentar Plenamente la gracia Y la salvación de Dios Se debe conocer Las profundidades del pecado Y familiarizarse Con toda clase De maldad Fíjense Las palabras de Cristo Retenerlo hasta que yo venga Y hasta el fin Aclaran que sus mensajes Sus advertencias Y sus promesas A las iglesias Se aplican también A todas Las iglesias De hoy día Y fíjense Dice que La regirá Con vara de hierro Y serán quebradas Como vasos de alfarero Hermano Nosotros vamos a regir Las naciones Con vara de hierro Claro que si Claro que si Y lo más lindo El verso 28 Dice Que el nos va a dar La estrella De la Mañana Gloria a Dios Por esas Palabras tan Alentadoras Porque La lucha Contra Satanás Por nuestras propias fuerzas Es difícil Pero si tenemos A Jesucristo De nuestro lado Hermano Con Cristo Somos mayoría Y nada Ni nadie Podrá Hacernos Frente Shalom Hacernos 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 Hacernos